Directivo del Colegio Particular Juan XXIII del Cantón, Guaquillas, realizó informe de labores 2012-2013. El licenciado Jimmy Vázquez manifestó que luego de la incorporación y entrega de actas de grado, quedan pendientes los exámenes de suplencia. También comunica que hay cupo limitado para el año lectivo 2013-2014. Y también da a conocer el porqué que se va a construir tres aulas que necesitan. Actualmente hay 675 alumnos y la capacidad máxima es de 700 alumnos. El 15 de abril se abren las matrículas ordinarias, al igual que en otras instituciones fiscales. Finaliza comunicando sus aspiraciones del nuevo año lectivo. Después que hemos finiquitado el año lectivo, ya con la graduación y todo, estamos en camino de los papeles, del acta de grado, de los papeles que mandaron a la Dirección de Educación. Y luego pues ya vienen los supletorios de los estudiantes que se han quedado. Y ya el preparativo, las planificaciones y todo, hace capacitación al docente, hasta que den la orden al Ministerio de Educación, la educación, el tiempo de matrículas y comenzaremos también a hacer la matrícula para el próximo año lectivo. Esa es la orden de la Dirección de Educación, si necesitará esto. Y mientras tanto, nosotros lo que hemos hecho ahora, buscar, o sea, digamos, el cupo, aquí en la institución tenemos un cupo limitado. Tampoco queremos engañarle a la culta ciudadanía, lo que ha puesto la confianza acá en el Liceo Juan XXIII. Entonces, lo que vemos es, o sea, digamos, para el año lectivo que tenemos un cuánto cupo, por ejemplo, pre-básica, si hay porque tenemos nosotros maternal, cuántos si hay, unos cinco, tal, le ofrecemos para ellos, no le decimos, no hay. Lo mismo los años superiores, o sea, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, igual que vienen buscando de otra institución, pero nosotros decimos, tenemos o no tenemos, para no hacerle el daño, no le decimos, este, está lleno, está lleno y, bueno, búsquelo porque en ese año tengo. Como yo le dije al comienzo, incluso el año lectivo, al terminar el año lectivo acá, no voy a hacer paralelo, o sea, destruir aulas, aulas para hacer un paralelo, tengo A, B, pero no voy a hacer el C, o sea, unos paralelos de acá, para que haya una capacidad de 20, 25 y tal, no, nosotros solamente yo estoy por construir las tres aulas que necesito, o sea, hacer los paralelos, solamente lo que necesito, pero no para abrir, o sea, digamos, el cupo, no para abrir el cupo, sino para recibir a los nuestros que han estado, en séptimo, en décimo, mero, o sea, digamos, que ellos pasan y tengo que tener aulas para, entonces, esas únicas aulas tengo que hacer, tengo que hacer la construcción. Entonces, este, normalmente, ¿cuántos alumnos son? Bueno, nosotros terminamos con 6, 75, y en 75, y como suben los dos paralelos, capacidad máxima de unos 700, o sea, uno, dos, o sea, 700, o sea, un cupo, o sea, limitado, como digo, no ha habido, por eso es la razón que nosotros buscamos a quienes necesitan la matrícula y vemos dónde mismo tenemos el... Bueno, nosotros seguir adelante, Dios gracias, o sea, aprovechando la confianza de la ciudadanía y todo que tiene esta institución, nosotros también tenemos que hacer lo mejor, preparar el personal docente, como digo, preparar las aulas, y planificar, y bueno, y andar, estar preparados para el próximo año, para el próximo año. Del Colegio Particular, Juan 23, Mauro López, TVA.